Es que no está correcto estar opinando de algo de lo que no le sabes porque pierdes credibilidad en las cosas que sí le sabes. Las figuras locales que se hicieron de un hombre aquí eran muy respetadas. Creo que Don Robert es esa última figura que en verdad tiene el reconocimiento de hasta sus detractores, carnal. Yo hace ya como un año dejé de decir ateo porque siento que es como muy provocador. Bueno, ¿qué me dices? Como que suena así como que... Desafiante. Ah, sí, de que no quiero hacer su... Sí, no, de acuerdo. Lo más es de que yo no profeso ninguna religión. Una de las cosas que me gusta es opinar, güey, y de política. Y creo que en la política me he dado cuenta que es un reality show que no tienes que saberle tanto. ¿Tienes una opinión diferente de lo que sea? Ah, es que estás comprado. O sea, no cabe en la cabeza de ciertas personas el pensar, oye, güey, es que no pensamos idéntico a ti en todo, güey. No, y me voy a vender, carnal. Vienen las elecciones y me voy a vender. Yo no digas eso, güey. Ya sabes, regla de oro. La regla de oro es me voy a vender con el que creo que es la mejor opción. Bienvenidos a Conversaciones. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Cómo va todo, compadre? Bien, carnal. Contento. Hoy tenemos público, entonces siempre que viene alguien hay que lucirse. Lucirse de más. Correcto, carnal. Se luce el buen Gonza, que es un gran tipo, un gran ser humano. Bien, cabrón, güey. Grabamos un podcast secreto con él, güey. Pero bueno, ya será hora. Está en el área 51. Y bastante cerca, en el área grande, en el área 51. Jacobo Grimberg, no? Ahí decían que estaban esas mamás, ¿no? Decían, decían, güey. Está bueno ese documental. Telepatía y es... No, alguna vez lo platicamos, ¿no? Sí. Ay, güey, ¿cómo le llaman a esto? Que el mismo Jung lo investigaba, güey, y luego se enojó Freud con él, supuestamente por eso. Para psicología, le llaman, ¿no? Bueno, a lo que decía Jung. Medio conecta con esto. Ya, ya. Un poco. Nomás que creo que lo dije así como versión cavernícola, pero bueno. Por ahí va. Sí. Hoy, pues, estamos tú y yo, compadre. Dos hombres más o menos blancos que, según ellos, tenían el mejor podcast con invitados de México. Ahí va, güey. El último invitado. Y no, no es cualquiera. Entonces, le vamos dando forma. Creo que es día con día ir construyendo eso. A fin de cuentas, es una visión inalcanzable. Siempre la hemos visto así. El día que nos lo creamos, güey. Sí, pues hasta cambiamos el eslogan, ¿no? Sí, carnal. Pero sí, sí creo que está subiendo la vara con respecto al nivel de los invitados sin agraviar a quienes han pasado por aquí, güey. No, claro, güey. Y también, pues, el mismo espacio, güey. Es una... Es un brinco muy fuerte el que hemos tenido de cuando comenzamos ahorita. Es la verdad. O sea, en cuanto a profesionalización de todas las partes, no hablo precisamente de ti, de mí en el micrófono, sino de todo lo que rodea en cuanto a producción, distribución, todo lo que hacemos. Pequeños detalles que hacen que al final la envoltura del producto sea más digerible y más antojable para la banda. Eso esperemos, güey. Eso esperemos. Lo mejor que hacemos está en BAM Comunicación. Esa es nuestra promoción descarada de esta noche, de esta mañana, cuando sea que nos escuchen. Todo lo mejor que hacemos está ahí, güey. No... No... ¿Te acuerdas al principio que yo estaba buscando patrocinadores? Hubo un episodio donde anunciamos una salsa, güey. ¿Te acuerdas? No mames, no recuerdo, carnal. ¿No te acuerdas? Lo tengo bloqueado, seguramente. Yo sí recuerdo. Estaba de invitado Santiago Furcada. De aquel día. ¿Una salsa? Y anunciamos una salsa. Una salsa como chimichurri. Ok. ¿Confiaron en nosotros? Fue un intento ahí porque... Y les... Me acuerdo que les dije... No. Espero no estarme equivocando. Si no, díganme los dueños de la salsa. Pero según yo les dije, no te cobro para ver cómo funciona, güey. O sea, cómo te funciona a ti. Cómo nos sentimos nosotros. Cómo todo. Este... Y vaya, nos fuimos dando cuenta que por ahí no iba el... No iba el modelo para nosotros por medio de patrocinios. Sino de ir platicando lo mejor que tenemos por dar. Y también dimos ese paso. Seguramente lo recuerdas donde yo salía con mi libro La Montaña Indestructible. Que se hizo el bestseller de Amazon, güey. Gracias al podcast. Sí, sí, sí. Y tú salías con que acabo de empezar unas pistas. Se llaman pistas de junco, güey. Cierto, Carmelo. Y entonces, como que, ¿qué tenemos? Pues, tenemos esto por dar, güey. Y mínimo con esa confianza de decir, pues, esto fue lo mejor que pudimos hacer nosotros. Si te gusta lo que estás escuchando, pues, esto es nuestro. Sí, es nuestra... Nos inventamos una plataforma, carnal, también para poder o intentar posicionar lo que estábamos haciendo y lo que seguimos haciendo aquí. Hablamos de ello, de sobre todo nuestro emprendimiento en el stand-up. Creo que es de lo que más habla. Hay gente a la que no le gusta mucho cuando nos ponemos muy profundos, pero es lo que hacemos. Hablamos de eso porque, pues, si habláramos de otra cosa no nos saldría tan bien, carnal. Sí, claro, y nadie somos tan bastos, ¿no? Eso también me doy cuenta que pasan cierto número de horas y es como, bueno, mis fortalezas son estas, en esto flaqueo, de esto doy opinión, de esto intento no dar opinión. Y ahora traigo mucho eso, precisamente por el conflicto ahorita de Palestina-Israel, como que tengo mucho el, para mí mismo, así casi, casi repitiéndome el, por favor, no opines de esto, de lo que no sabes ni madre. Y no siempre lo logro, a veces sí termino opinando, pero intento decir, no, güey, es que no está correcto estar opinando de algo de lo que no le sabes porque pierdes credibilidad en las cosas que sí le sabes, güey. Lo he notado que te reservas mucho, sin embargo, coincido, pero al mismo tiempo también tengo sentimientos encontrados porque también tiene un valor informarse, carnal. Y creo que también se ha llegado a un punto en donde a veces no crees que te estás informando también por toda la maraña que existe de fake news, de exceso de información, de exceso de noticias, de breaking news. Ahora sobre todo con conflictos que pican botones emocionales, porque es unas fotografías y videos tan impactantes que es inevitable no sentir algo. Y el sesgo inevitable y el criterio editorial que utilizan varios medios que pueden ser sionistas y que pueden ser Free Palestine. Entonces hay como dos polos en esto, en donde si sabes un poquito discernir, te puedes encontrar con información que sí es factual, como la guerra del 47 en el 67. Hay algo que creo que viene a colación aquí, güey, y es el hecho de, bueno, esto qué impacto tiene en cómo me levanto y me duermo y qué acciones tomo en el día? Porque está muy es como algo muy bonito para ti mismo decirte, convencerte que no, güey, esto me hace mejor persona o esto me hace como opinar de ser parte de. Sí, sí, o sea, como que yo me indigno de esto, pienso esto, todo y es un oye, güey, pero es que mi opinión no tiene injerencia de nada en la gente que esté viviendo, muriendo allá. O sea, qué vas a hacer con esta información? Tú que estás súper indignado, pues te lo digo aquí no vas a hacer nada. Nada, nada. Eso sí, estoy de acuerdo. Y el cuando uno mismo empieza a decir cosas de da una postura de como muy absoluto, no? Y lo dices, bueno, pero eso qué significa? O sea, a seguir vigilando, seguir vigilando significa no voy a hacer ni madres, voy a seguir mi vida como si esto no estuviera pasando. Sí, creo que sí, sí tenemos una responsabilidad al ser parte de este mundo, aunque seamos un granito, una gotita de agua en este inmenso océano de personas. De conocer un poco el contexto, de entender en dónde estamos, como en qué momento de la historia, de acuerdo, si la volteas hacia a ver hacia atrás, o sea, que nos corresponde. Porque si hay muchas cosas que están entrelazadas y entender eso, o sea, lo longevo que es el conflicto, por ejemplo, al menos ser consciente de que no, no se pelearon ayer y hoy se están. Ya declarando, o sea, entender un poquillo eso creo que sí es de cierta forma una responsabilidad, sin embargo, también entender que no tienes injerencia sobre eso. Y no quiero caer en lo cínico tampoco de que no me hable madre, no, no es que me hable madre, pero es que no entiendo que no tengo injerencia y que sobre todo son conflictos que sobrepasan a mi vida. Y a la vida de, o sea, intergeneracionalmente, si metes a papás, abuelos, hijos, nietos, o sea, no tenemos ni un ni un gramo de injerencia en detener o en avanzar. Imagínate la cantidad de factores que se involucran en que tú te pongas de un lado, bandido, o sea, puede ser hasta un capítulo de los Simpsons donde no te gustó cómo se comportó alguien que estereotiparon como árabe. Y desde ahí tú dijiste, sabes qué? Este es mi o a lo mejor tienes un amigo judío que te ha platicado como son las prácticas así de los judíos ortodoxos. No sé. Pueden ser N cantidad, pero la gente la ves tomar partido o la ves como diciendo como si nuestra opinión valiera un chingo. No sé si me explico. Ese es el riesgo. Déjame muestro indignación para hacerme notar. Y como que como que ustedes no saben el lado correcto de la historia, así como si hay una superioridad moral. Siento que hay. Exacto. Yo sí entiendo y tú no. Y un lado que alimenta un narcisismo. Yo sí le entiendo. Sí, sí, sí. Como también. Y vaya, ya nos enfrascamos aquí hablando del mismo tema del que según yo me estoy quedando sin opinar. Y ya dio una opinión, pero pero pretender entenderlo. Si entiendo que está cabrón, pero a ver, yo sé que tú si tienes una capacidad, carnal, hermano, conozco un chingo de gente. Y si alguien creo, considero que tiene la capacidad para entender incluso a fondo y sé que si te doy dos tequilitas y quitamos cámaras, carnal, me enseñarías un chingo con respecto a ese conflicto. Pero también entiendo esa otra parte en la que no sumo nada, no sumo nada, no me suma, ni sumo. Sí, exacto. Entonces ese vato la voy a dejar pasando. Yo como comediante, sabes que decido? Sabes que voy a hacer comedia dentro de lo que cabe? No, no la cínica de haber no vas a citar un video en donde ves las atrocidades. Sin embargo, es a ver en el en el Palestina contra Israel. A quién le vamos? O sea, así como no le entiendo tanto o te sale mejor entender un poquito de tu chamba, carnal, antes que el conflicto en Israel. O sea, de ese tipo de cabrón, no te conviene tanto entenderlo. Y me sonrió porque ayer, güey, no, antier, que estaba después de que terminamos de grabar Hermanos de Leche, fui y me dormí, güey, y me pasó esas veces que dormido estás de que no se te puede olvidar esta idea. Así que no se te puede olvidar porque está con madre esta idea, güey, ahorita que te levantes no se te puede olvidar, güey. Y le estaba contando a Daniel Migraña, güey. Y le dije, güey, me levanté y era una idea de la chingada, güey. Era un tuit que según yo era de que me acabo de comer un pan y me cayó mal. Creo que soy antisemita, güey. O sea, era un chiste bien feo, güey. Y nomás le dije eso a Daniel. No, 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 no. No, 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 es mal chiste, no es mal chiste, güey. Nomás le dije eso a Daniel y se me quedó viendo bien triste y me dijo, güey, yo he tuiteado eso como tres veces. Ah, sí, ya existía. Sí, sí, Daniel. Muy, muy Daniel Migraña. Lo traía yo, o sea, según yo se me ocurrió a mí, pero no, güey. Lo traías impostado ahí, güey. Exacto, de que, pero así dormido fue de que no se te puede olvidar este día, este con madre, que no es cierto, no estaba tan chido. Es que, güey, fíjate, me acabas de hacer click porque a veces es mucho lo que nosotros traemos lo que nos parece chistoso. Yo juego póker y tú sabes que una de las barajas se llama. Entonces ayer estábamos grabando y a mí me daba mucho risa un reel que estábamos haciendo para promocionar un código en la pecera y era de que me cagan los. Pero lo que me gusta es este descuento que tenemos para ti, pero no creo que le cause gracia a alguien que no entiende que los en el póker o se le dice o se dice mucho. Sácala de lector para que hagas la tercia. O sea, puras pendejadas que son muy, muy de ese mundo que cuando lo sacas a otro lado ya no es tan chistoso. No, no, no te sigo. No, no, de hecho, muy probablemente la gente, hay que dar contextos también, la semita es un pan regional, güey. Por eso. Y si sacas eso, no. Pues sí lo debería entender alguien culto, pero es un chiste elevado. Sí, pero no, no, no. Muy mal, muy mal. Muy mal chiste. No es malo, güey. Muy mal chiste Daniel Migrani. Bien horrible. O sea, es que si es mala, la semita, no me gusta. La semita, fíjate que no, no sé si lo he probado. Es como Bustamante, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo en Puebla la semita es otra cosa, es salada, no es dulce. Es como una especie de huarache o no sé, como una especie de torta. Sí, es como los volcanes, también son panes bien diferentes en diferentes partes. Sí, mi volcán también en el estilo sonora, pues es un caramelo, eso también puede ser queso con carne asada. Y pues el volcán en el panadero con el pan es el volcán dulce, güey, de vainilla o chocolate. La concha. Sí, exacto, concha. Concha de tu madre. Bueno, pero en Montreux se le dice volcán, ¿no? Bueno, yo siempre le dije así, niño. Bueno. A la concha. Bueno, concha de vainilla, las tías rosas son conchas. O sea, son conchas de vainilla, así dice, así se venden, no es volcán. Entonces, no sé, yo creo que sí es lo mismo, ¿no? Volcán y concha es lo mismo, ¿no? Aquí en Monterrey. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, 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 es lo mismo. Nomás que luego de repente hay palabras que usamos muy raras, güey, aquí los... Sí, güey, zacate, el clima. Unos wines que le dicen a la salchicha, a ver, un winner. Wines, sí. Pero el unos wines. He notado que hay banda que al HIV no le dice HIV luego, luego de que si vienen de fuera le dicen el G. Mucha gente no sabe que es HIV, a lo mejor. Sí, luego hay palabras también que son caseras, ¿no? Bueno, a mí me pasa eso en mi familia, que de repente son las palabras que era de que nadie le dice así, güey, como, por ejemplo, creo que un poncho. No está normal que sea una, pero una colcha. Sí. Sí. O un poncho, a mí sí me dices, lo entiendo como una cobija. Una cobija gruesa. Pero es puesto, es una prenda, no es una cobija. Una cobija, como la cobija San Marcos, yo le decía un poncho. Bueno, ahí sí, es colcha. Yo le digo colcha. O la cajita de guantes, que es la guantera del carro. Cajita de guantes. Cajita de guantes está raro, güey, ¿no? Pues es que también no te vas quitando esas formas de llamarle a las cosas, ¿eh? Tiene que haber una corrección, güey. Y te das cuenta de que, ay, güey, esto no era tan normal. ¿Por qué le sigo diciendo así a esta mamada, no? Sí, bien cabrón. Pero, pero sí, el régimen, yo creo que en todos lados de la república hay modismos muy marcados, cabrón. Sí, a mí me pasa de repente, güey, como Rosa es de mochis. Pues de repente me pasa que veo que no me entiende cosas regionales y al contarlo me gusta porque como que yo mismo me doy cuenta de que chinga, güey, esto que yo pensé que era muy normal, pues has de cuenta que es el agua que no veía porque eres el pez, ¿no? Sí. Y entonces está chido eso de repente. Me acuerdo cuando, cuando apenas me la estaba ligando, güey, que estábamos en un sushi en Guadalajara en ese momento. Güey, le hablé como una hora y media de Don Robert, güey. Me pasé de verga. O sea, qué bueno que no me... Pero le conté, hace cuenta que toda la historia de Nuevo León a través de los años... Obviamente notó la pasión con la que lo hacías y eso le encantó, güey. Yo creo que a cualquier persona le gusta que otra persona hable con pasión de algo. O sea, de haber notado, de haber parado la verga ahí. Pero con todo respeto. Pero sí, también la verdad de las cosas, o sea, era como desde ese punto de vista que es lo que, lo que pasa en la ciudad a través de esa figura. Me explico, no es tanto de que, ah, la vida de Don Robert que ni la conozco. No, no, el legado, la escuela que dijo. Sí, el impacto que tiene en los diferentes estadios, todo. Y una vez me sucedió lo mismo, güey, cuando de repente algo dije de Pipo. Y lo, ah, pero ¿quién es Pipo? Y no, haz de cuenta que se abrió así. O sea, como que yo no me había dado cuenta. Yo pensaba que Pipo era una figura de impacto nacional y es de impacto regional. Muy local. José Marroquín Pipo es muy local. Y, y pues le conté a Rosas de cuenta que desde las aventuritas de Pipo hasta el, la despedida que tiene y luego el regreso que tiene, que no lo, no lo deja en alguna forma o él mismo no se deja retirarse y tiene este regreso. Creo que me parece que es con la de Sonríe, con la que regresa. Sonríe ahora. Es una muy buena canción. No mames, es que es un, es un gran. Una muy buena canción. Fue un gran pedagogo, no sé cómo se diga, a través del contenido, en televisión abierta. Sí. Fue, fue, fue un, fue un gran sujeto, José Marroquín. Por eso mismo, yo me acuerdo, estaba muy chiquillo, pero veía muchos niños llorando su partida. Yo también me acuerdo. Con mucho del llanto de niños. Exactamente eso. Me acuerdo no entender el impacto, porque, o sea, se muere como que qué pasó y por qué mi tío lo veo agarrando el periódico muy afectado. Sí. Porque pues mi tío le tocó verlo más de niño, ¿verdad? O sea, y luego terminé la historia contándole, pues, de las fotografías que precisamente salen en el periódico al otro día de su funeral, de su despedida, que fue una cantidad de gente que no sé ni con quién compararlo. No voy a hacer ninguna comparación, pero sí, sí fue impresionante la marabunta de gente que se presentó. Pero, por ejemplo, Rosa sí conoce a Cepillín. Ella, al vivir en Culiacán, Cepillín fue de carácter nacional, me imagino. Estimo que sí. Ya ella sí podría haberle un chabelo. No sé, es que también Televisa tenía sus canales locales en muchas partes de la república, pero en Monterrey no no figuró tanto como por la presencia de multimedios. Claro, pero tú vas a Tampico y es Televisa del Golfo, tú vas a Zacatecas y es Televisa. Entonces sí tienen sus conceptos locales, pero no sigue, ya seguía siendo la matriz nacional la que bajaba el contenido y a veces era una repetidora. Acá el contenido sí va de la mano de la idiosincrasia del regio. Sí, claro, claro. Los mismos chicharrines, para mí también marcaron una época de entretenimiento, en la tardecita los veías, los payasónicos, hay mucha animadora infantil, las mismas muñequitas, carnal. Sí, claro, y en Monterrey sí hay algunas cosas, pero una de ellas es el entretenimiento y sobre todo hablando 90, 2000, si me atrevo a decir como hasta el 2010 y para atrás supongo que igual, donde sí había un abrazar a las personas de entretenimiento local. Al respeto. Sí, y le conté a Rosa también este caso de Roberto Hernández Jr., que en paz descanse, que en su momento, pues, Blankenau también, que en paz descanse, presidente de Rayados en aquel momento, pues, le trajo enfrente al perro Bermúdez, Ángel Fernández y, pues, Don Robert, o sea, no hubo quien pudiera. Yo creo que no había quien, digo, habrá pocos, pero quien en Monterrey te dijera, ah, prefería ver ESPN que Don Robert, no, 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 prefería ver ESPN que Don Robert, o sea, era como un, y esto creo que va para muchas figuras, no solamente para Don Robert. No, 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 el mismo Arqui Benavides es el hábito de sintonía, la licenciada María Julia, Televisa también, el mismo, o sea, tiene Oscar Burgo, se ha ganado un lugar en el Burundango y su loca TV, carnal, no todas están lejos. Yo lo veo así, voy a hacer una analogía medio ñoña, pero como, como si ejercieras gravedad, haz de cuenta que dices, oye, es que la otra figura es más grande, sí, pero está muy lejos, a lo mejor afecta más sobre mí este que, oye, y con mucho respeto a las trayectorias, a todo, pero a lo mejor es más importante para mí el arquitecto Benavides que López Dóriga. Oye, es que el rigor de López Dóriga, sí te entiendo, pero está muy lejos, está muy lejos mío López Dóriga, y el Arqui sí está aquí, y sí toca que vas al Samuels de Morelos y te lo encuentras. A ver, la psique del mexicano está trastocada por Televisa, es inevitable, incluso, a ver, el canal de las estrellas, o sea, desde que así le decías, de que sí, es en el canal de las estrellas, el 2, o sea, está tan arraigado el melodrama, como decía él mismo, no me cae el señor, pero el pigmenio Ibarra definía muy cabrón la novela como la educación sentimental del mexicano. Vamos hacia un mundo en donde ya tal vez la televisión pierde ese impacto, pero las figuras locales que se hicieron de un hombre aquí eran muy respetadas. Creo que Don Robert es esa última figura que en verdad tiene el reconocimiento de hasta sus detractores, carnal. Todavía hay vigentes algunos, pero la realidad es que le quitan mucho mérito a la televisión abierta por la inmediatez con la que tiene que ser producida, hecha, no es un enlatado, y por el bajo presupuesto con el que es creada, pues ese es el resultado, carnal. Claro, y yo también algo que, por ejemplo, batallé para explicárselo a mi primo el otro día, porque le decía, es que yo cuando veía Burundango y su loca TV, yo no le veía diferencia entre eso y Plaza Sésamo, y veía las dos caricaturas, bueno, los dos programas más bien, porque programas infantiles, y yo sé que si ahorita vieras una repetición, a lo mejor, es muy diferente, sí, pero en los ojos de la audiencia meta, que era un niño de 3 o 4 años, es lo mismo, o a lo mejor hasta más bonito, porque Burundango sí está aquí, güey. Sí, sí, lo grababa aquí justo en El Paseo, en Rosas, en la calle Rosas. Para quién iba ese contenido, ¿verdad? Y bueno, y hace unos días me pasó también algo raro, y en esta misma línea, ¿no? Donde estábamos platicando de un viaje a unas cabañas que hicimos el año pasado en Santiago, y me acuerdo que pasamos por un lugar que se llama El Manzano, y entonces... Como que me desbloqueó la memoria, porque dije, ah, yo fui una vez ahí de niño, nomás que si me decías, ¿dónde es en el mapa? Pues no sabía que era en Santiago, o sea, no sabía dónde decir, pues yo era muy niño. Tú sabías que había sido El Manzano. Ha habido El Manzano, pero se me hizo así muy raro pasar cerquita y ver el anuncio, ¿no? Y entonces le empecé a platicar a Rosas de este lugar. Le dije, ah, es que ese lugar solamente puedan ir los empleados de vitro, nada más que el papá de un amigo trabajaba en vitro, y pues tocó que fuimos, y para mí estuvo bien chido, nevó, todo. Y de repente, donde le empiezo a contar, me voy dando cuenta de que es algo muy extraordinario, pensar, oye, es que ¿por qué una empresa de vidrio compró un terreno gigante, tan bonito, donde hay cabañas, y decir, ah, este va a ser una especie de... No le iba a decir club, pero más bien un espacio que está reservado para que quienes trabajan aquí puedan tener un bonito fin de semana con su familia. O sea, es de alguna forma un beneficio que una... O sea, no es mamada, güey, ni Google te lo da, güey. No, carnal. Yo creo que estas también son muchas prácticas extraídas de que los pilares de esta industria también tenían estudios en Estados Unidos, y esta mentalidad de Henry Ford, de bonanza para la familia, de yo no quiero un trabajador que no pueda comprarse un carro que él mismo está fabricando. O sea, el empezar a darle prestaciones, o sea, ya, pues, pues como una revolución industrial más moderna, ¿no? Sino en la cuestión de incentivos y compensaciones al empleado. Y el mismo Eugenio Garzazada también, con el deportivo, la famosa, el deportivo, la famosa, las clínicas, los accesos a servicios de salud, carnal, casa, güey, el que te diera una casa. Eso lo platicaba con Gufo el otro día, me decía, precisamente lo que estás diciendo, es que eso es de carácter, si lo queremos ver desde un punto de vista ideológico, pero es de carácter socialista, es de carácter que no le falte nada al que trabaja conmigo. O sea, porque es capitalista, o sea, a fin de cuentas, y no, capitalista no choca con fin social, ¿verdad? No se puede. Sí, pero tiene un punto donde, oye, pues, te pagan un buen sueldo, pero también aquí está la clínica, porque te vas a enfermar eventualmente y aquí vas a tener donde atenderte. Y aquí está el deportivo al que puedes ir el fin de semana. Y aquí está la casa donde vas a vivir, que está chida, güey. O sea, y de alguna forma ya estaba cubierto como todo lo más básico que tú necesitabas para vivir, y entonces sí el sueldo, pues, lo aprovechabas ya lo que tú quisieras. Definitivamente sí tiene, si le quieres ver. Un corte social. Exacto. Si te puedes poner muy. Sí, porque no es socialismo, porque no es desde el gobierno. No, pero sí, exacto. Estás, es, sí te quiero contento, pero tampoco te me crezcas mucho. O sea, sí. Porque no te crezcas mucho. O sea, necesito que seas operario, carnal. También digo, ahí tienes esos programas de desarrollo, güey, pero pues yo necesito que tú me ensambles una botella y lo hagas diez mil veces, repitas el proceso diario. Y más rápido y más. Claro, o sea, no me conviene tampoco. No son placebos lo que te dan. No, de acuerdo. Sin embargo, sí es mantente en un estatus en el que yo quiero que siga siendo un operario. No, no. Todos tienen mentalidad a ver también como para administrar personal y competencias de liderazgo. Que eso es el capitalismo también. Es una parte en la de que es un es un libre mercado en el que tus competencias son las que te van a diferenciar. Y por eso mismo, pues tu trabajo es mejor remunerado o tus servicios, carnal. O sea, entonces sí tiene un corte así, pero creo que el balance, como todo en la vida, termina siendo. Y creo que don Eugenio, al menos con leyendo un poco el ideario Cuauhtémoc y hablo de don Eugenio porque también su mismo hermanos, abuelos y pabajos son también. Grupo alfa se deriva. O sea, haz de cuenta que son los que me va a mamar, güey, me va a llover con esto, pero son como los founding fathers de Nuevo León. Sí, nos gustó. Es nuestra historia, carnal. Y mucho de lo que mucho tiempo sacábamos el pecho por eso, por lo que presumíamos. El TEC de Monterrey es algo de lo que se puede presumir también aquí. Tú eres ex alumno y conoces también toda la mentalidad que tenía. Mamá me platicaba a mí mucho de don Eugenio. Ya trabajó en cervecería. Tiene una foto donde Pelé le está dando un balón a mi mamá. Mi mamá lo aventó al pulio y le dije, estás bien. Pero imagínate lo que valdría ese balón de Pelé. Sin embargo, bueno, me contaba muchas cosas de don Eugenio o leyendas de pasillos, mitos. Y qué chido que existiera una persona con esa visión, carnal. La verdad. Claro, 100% de acuerdo. Y una cosa más curiosa que no me quiero quedar sin mencionarla aquí, que se la platiqué a Rosa también. Porque le decía aquí yo de niño iba a una iglesia que se llama Iglesia del Rosario. ¿Cómo no? Ahí por el multimedia, de hecho. Exacto, bien cerquita. La Roma. La Roma. Y ahí yo iba a la misa de niños del padre Juanjo. ¿Cómo no? Que luego chequé edades y todo, porque yo asumía. Como tú eres niño, piensas que todos los adultos son muy grandes, ¿no? Y luego me puse a ver el calendario y dije, no mames, o sea, yo era un niño, pero el padre Juanjo tenía 23 o 24 años. El que estaba hablando de un chavo. Exacto. Sí me estaba hablando alguien muy, muy joven, que yo no tenía idea que era tan joven. Para mí era de que, no, pues es un señor, ¿no? Y entonces le empecé a contar a Rosa de esto que hacían, que después del evangelio hacían un show de botargas. Y no sé si alguna vez te tocó oír a eso, pero hasta me acordaba que era una especie de show, una especie de programa en vivo de botargas, que era de un huevo que iban a hacer el pollito, güey. Entonces te cuenta que te mostraban 5 o 7 minutos de la historia de la botarga, que ya viene el huevo y te cantaban la canción, todo. Y pum, y quedaban en continuada, güey. Entonces, el otro sábado había que ir a la misa de niños a ver qué seguía de la serie. ¿Sábado o domingo? Bueno, había las dos. Yo iba el sábado. Yo iba el domingo a la misa de niños, pero en el Rosario a mí me gustaba mucho la misa. No sé si alguna vez escuchaste hablar del padre Gerardo Cárdenas. No. Un gran orador, carnal. Yo creo que al sacerdote lo hace su capacidad de hablar y de transmitir, güey. Para mí ese es un gran sacerdote. Hablando desde la ignorancia, pero muy seguramente todos eran de la misma línea filosófica de pensamiento, de comunicación. Todos los que estuvieron en la misma parroquia. En este caso, la iglesia del Rosario. De hecho, yo sé que tú abiertamente eres ateo, lo has dicho, carnal. Por eso me permito traerlo a colación. Pero a mí, ya sabes, te lo he platicado que últimamente tengo como costumbres católicas que me gusta como presionarme y eso nomás. Fíjate que igual, te interrumpo nomás para una... Adelante, adelante. Yo hace ya como un año dejé de decir ateo porque siento que es como muy provocador. Qué bueno que me dices. Lo cambio por no practicante, por no profeso ninguna religión. Eso es como digo ahorita. Me gusta. Se me hace que a mí ateo como que suena así como que... Desafiante. Sí, de qué, güey. No quiero hacer eso. Sí, no, de acuerdo. Nomás es de qué, güey. Yo no profeso ninguna religión, güey. Exacto, porque tampoco es como que vayas por ahí negando la existencia de Dios. Desde que, güey, lo que te haga fachido creer, güey, tú eres muy respetuoso en ese aspecto. Y, a ver, también yo estoy a veces no creyente, a veces estoy en situaciones... Perdón que te interrumpa, pero luego quería hacer un beat de cuando alguien es ateo y pues supuestamente quieres convertir a la gente que no crean, güey. ¿Y cómo sería convertir un satánico? ¿De qué? O sea, un ateo contra un satánico. Contra un satánico. Hacer que deje de creer y la pierda, güey. Que no mames lo que creía, ¿no? No, pues les mueves el piso. Sí. Pero bueno, perdóname que te interrumpí. Y me decías que regresaste a esta parte. Quiero organizar, te quería decir que quiero organizar una peregrinación y me gusta, pues no conozco más que así como, pues después del podcast, el único padre que conoce es el padre Israel, güey. Entonces sería chingón si él accede volarlo desde acá y que él sea el quien lidere la peregrinación de radar. O sea, quisiera ser una... No, hombre, con... Convocar. Nomás que hay una condición, güey. Tiene que volver a pasar por esta mesa, güey. Si no, no lo contactamos. Hablábamos de la visita de Juan Miguel Sonsunegui, el doctor, y también alguien que dejó güey en este espacio fue el padre Israel para muchos católicos, ¿eh? Que no nos escucharían si no estuviera él. 100% de acuerdo. Igual que con el doctor. Mucha gente... Yo más que ofenderme cuando alguien dice, solo estoy aquí por... Entonces lo hicimos bien. Qué chingón que... Claro. Qué chingón que ahora sí hicimos algo para que llegaras. Y ojalá te quedes, pero... Sí, sí. No siempre se puede. Sí, pero yo también me dio risa cuando de repente le uno afirma, es que, doctor Sonsunegui, ¿qué hace con este par de pendejos? Y es que, pues, es que tiene razón, güey, que está afirmando eso. Hasta cierto punto tiene razón, güey. O sea, a ver, no está... Entonces no hay pedo, güey. Lo primero que te dije cuando me preguntaste cómo te sientes hoy, compañero, timorato, temeroso de no estar a la altura. Es un señor que evidentemente te representa un reto por su capacidad intelectual. No, no está mal decirlo, güey. Hay gente que a veces habla tan bonito que te intimida o... Que también esa es la crítica que le hacen al doctor, que a veces te envuelve en esta como exceso de datos y conocimientos que tiene y que puede llevarte hacia una camisa, una camiseta ideológica que te queda con madre, güey. Yo creo que lo que sale de la... Ay, pero será muy paradójico, ¿no? Porque él mismo dice, güey, no agarres ni una ideología. Ah, soy zunzuneguista. No, mames. Yo creo que él rechaza eso, güey. Exacto. Sin embargo, si los hay, güey. Si los hay quienes... Sí, sí te entiendo. Todo lo que... Le pasa al doctor Jordan Peterson también. Todo lo que salga de tu boca yo lo voy a comprar. Sí. O sea, sí existe un fanatismo. Sí, a pesar de que verbalices el... Por favor, no me vuelvan un gurú de que tú no tienes... Eso no te corresponde ni me corresponde a mí, ¿no? Échate un clavado a las firmas del podcast y ahí vas a encontrar a dos, tres zunzuneguistas tipo... Sí, claro. Ahí es donde te invitaría mucho a que veas Attack on Titan porque habla mucho de este tipo de liderazgo con Eren Jagger, güey, que eso ya es más cotorreo anime. Pero pues están los jaggeristas, güey, quienes toman al final del anime del manga. O sea, es una relevancia porque son los que están entregados a la causa de este güey que quiere la destrucción total, la eutanasia del mundo. Entonces está muy interesante como... Pues es un liderazgo así a rajatabla, güey, indudable, inquebrantable de, güey, me atravieso una bala, güey, por... Ya te compré, o sea... Sí, sí, te entiendo. Todo lo que salga de la boca y creo que tipos como el doctor, y digo tipos en el buen sentido, sino sujetos como el doctor, con la brillantez que tiene, pueden ser susceptibles a tener seguidores de esta calaña, güey. Sí, te entiendo. Sectario, sectario, güey. Sí, que busquen un guía y que lo encuentren en ti, aunque tú digas, oye, es que yo no soy gurú. No, sí eres, güey, ¿no? Y la idealización, tú sabes el papel que juega, compadre. Hace que te alinees hasta en... Ah, también es... Ah, también es nazi. Pues le entro también, compadre. Porque todo lo demás alineamos, güey. Entonces, a lo mejor es lo que me corresponde. Sí, sí, sí. Y Trump, ¿cuántos de esos no tiene? Claro, y también, güey, en general, en todos los humanos aplica, ya sin hablar específicamente de alguien, pero si coincide 100% con lo que otra persona dice, pues esa persona está pensando por ti, güey. Eso no puede ser, güey. Sí, ya últimamente no tengo partido por nadie, pero cuando detectas que está pasando cositas y como las exhibes, te llega una ola de hate terrible, pero bueno, ahora que viene la época política, tocará tragar mucho tipo de esmeras. No, hombre, va a estar bien cago. Para mí es inevitable. Una de las cosas que me gusta es opinar, güey, y de política. Y creo que en la política me he dado cuenta que es un reality show que no tienes que saberle tanto. O sea, yo veo mi vida como un tablero, o sea, Twitter lo veo como un tablero, güey, en donde no le tienes que dar al 100 siempre. Con que cagas en el 70. Eso es, güey. No todas tienen que ser home run, ¿no? Claro, güey. Y si me equivoco a través de los comentarios, qué chido aprender juntos. Pero yo sí tuve una duda y de hecho ya te iba a contestar y lo dije, no, mejor se lo pregunto en persona, güey. No te lo iba a preguntar en podcast, pero bueno, viene de colación ahorita por lo que estabas platicando, pero te he visto activo como que comentaste para muy bien en una entrevista de el doctor López Gatel. Sí. Y luego, o sea, como que mi primera reacción instantánea fue de que cómo puede decir Adrián esto si dijo lo de la fuerza moral y vi que otro güey ya te había puesto eso y que contestaste es que eso está fuera de contexto. ¿Ya escuchaste su explicación? No, quería que me explicaras el contexto. No la escuché. O sea, me han llamado la atención, como que también el contexto es, me han llamado la atención dos entrevistas que he visto que le han hecho a Gatel. Y para esto, nomás como para abrir todas mis cartas, yo tengo muy mala impresión de él. Sí, sé que... Nomás para dejar todo abierto. Tiene muy mala propaganda. Sí. O sea, también, pero a ver, hay quienes... Pero me llama la atención de que qué viste, que... Hay quienes externamente consideran que el manejo de la pandemia en México fue bueno, internamente a lo mejor consideramos que es malo, hay más de 600 mil muertes, no sé, creo que por ahí van los datos, lo cual también contrastándolo con otros países, no sé en qué posición nos deje y ya lo sabrá la gente. Pero a mí el doctor también no es como, güey, carisma tiene, tiene más cariño de una galleta banera, compadre. Pero a mí me truena la tacha cuando empiezo a ver lo que a todas luces es una bajada de señal, no sé de quién, pero por tratar de intimidarlo en las entrevistas, güey, como también cargándole estos... Me parece también ilógico cargarle 600 mil muertos a una persona. O sea, sí entiendo que a lo mejor el manejo tuvo sus áreas de oportunidad, pero el tonito y sobre todo el de Ciro Gómez Leiva, güey, fue como con este tonito intrigoso de... Es que doctor, así hablándoles de la superioridad... Y me gusta mucho la faceta del doctor en donde como el científico que es bueno o malo, pues se apega a los hechos y explica sobre todo lo de la fuerza moral. No tanto como lo entendimos de... Este güey tiene una fuerza suprema, pero más desde lo que contagia a la gente, en el sentido del poder de influencia que tiene sobre lo que tiene Obrador, güey, no lo hemos visto en otros cabrones. Claro que no te vas a dejar de consacrar, güey. Se me hace que lo ajustó así como que ya... O sea, como que un asesor lo volteó a esto que me... Pero a ver, también porque... Que mencionas de que no, yo no lo dije así. Y yo lo dije como que lo que... Y de que... Pero por qué comprar también... Por qué comprar también entonces que un científico... O sea, se ve claramente que el señor tiene la capacidad de ser epidemiólogo. O sea, no mames, güey. ¿Cuántos cabrones hay que hagan eso? O sea, lo que voy a decir... No, pero eso no importa. ¿Por qué comprarnos? A mí el... No el título, carnal. El título académico... O sea, el... Ese puesto, güey, era lo más complicado del mundo. A quien pongas ahí, carnal. No lo iba a hacer como la gente quería que lo hiciera, güey. El dato sería que 100.000 muertes más, 100.000 muertes menos. A mi punto es como cargarle y empezar también con esto de doctor muerte. De que, güey, sí me parece hasta injusto. Amén de que sea un pendejo, güey. Hagamos un contraste. Es muy injusto para mí eso. Ya se me olvidó el nombre del médico que era en Nuevo León. Pero lo recuerdas. De la O. Manuel González de la O. Tuvo un manejo súper diferente. Súper, 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 súper diferente. En el tacto y en las formas. A López-Gatell. Y a mí me pareció superior. Sí. El del doctor de la O. Desde la ignorancia como audiencia que estaba asustado contando los días de que ya me expuse. De que no me daba más... Las formas del doctor eran hasta como paternales, carnal. De acuerdo. Te hablaba como un niño. Como exacto. Era él en la tardecita. Parecía que me recordaba siquiera mi pediatra, no se cuenta, pero yo niño, ¿verdad? Pero, por ejemplo... Si te acuerdas que el pinche bronco, güey, declaró de que... Ahorita guárdenselo, ya nos echamos nuestras caguamas, güey. Sí, sí. Eso está... Es una comunicación muy efectiva. Sea lo que sea, güey. Váyanse a sus casas. Y la chingada era muy rudimentaria a la hora de... Pero el doctor de la O. Sí, la verdad. Por eso se hizo famoso. Y hasta se llegó a escuchar que podía... Sonó para gobernador. Exactamente. Sí, que era como wow, wow, wow. Para mí. Ahí fue donde la gente lo aplacó un poco. Pero ahorita López-Gatell está sucediendo. Hay un paralelismo en eso. Lo que pasa con López-Gatell es que no tiene... Carnal, no es un político, güey. No es alguien que tenga carisma. Lo ves y la neta te genera... Es un vato blanco, peinadito helado. El clásico nerdcito del salón, güey. Un vato desabrido. Si te acuerdas que le hacían memes de... De me pasas la tarea. Mejor te enseño cómo hacerlo. Pero cuando de pronto la pregunta viene en esta onda de... ¿Y usted, doctor? Te entiendo. Pero es que ahí... Me caga, güey. Ya te entendí. Es inevitable eso. Ya entendí porque yo no vi eso. Y a mí también me caga cuando una entrevistadora hace eso. No, y lo hizo René Delgado, güey. Y esta falsa indignación de que ahorita estoy... Y de que, güey, esto te viene valiendo madre desde hace un chingo. No, no más que para el fin de esta entrevista te quieres mostrar como... Sacar ese... De balance al entrevistado en lugar de escuchar. Y yo la net... Sí te lo entiendo. Es un... Pero ojo. O sea... Dos cosas equivocadas no hacen que esté... No, no. O sea... Puedes tener un punto en donde, a través del manejo que tiene el lenguaje, el señor busca como maquillar un poquito los actos. René Delgado es... Estuvo que sale de sombrero. No, René Delgado es un periodista de lentes también igual. Con una clara tendencia a hacerlo pedazos de... Es usted un cínico, le dice. Entonces se ven muy bélicas las entrevistas que le están haciendo. Y yo mismo también lo preguntaba hasta en Twitter. O sea, Ciro Gómez Leiva, dudo que a otros candidatos... Simplemente les haga una falta de respeto. Y sobre todo, porque a Ciro Gómez Leiva todo lo que huele al presidente. Pues no... Entonces ahí es donde... Seamos honestos con esto de... El periodismo tiene como objetivo la verdad. No es cierto. No, no, no. Tiene tu verdad, güey. Ya te entendí. Ya te entendí. Quien gane allá, chingón. Escojan el que mejor les caiga. Pero cuando viene esta bajada de señal... No, pero ya te entendí. Creaste empatía, pero porque es los que se estaban pasando de lanzar a los periodistas. No por las cualidades intrínsecas o atributos o capacidades o trabajo puntual de Gatellar. Que también me puedo permitir pensar que el señor puede hacer las cosas bien. Y ahí sí ya es donde la banda de... Es que te pagan y tienes una línea y yo, güey... Es que a mí me da mucha risa eso. Porque cuando tienes una opinión diferente de lo que sea... Ah, es que estás comprado. O sea, no cabe en la cabeza de ciertas personas el pensar... Oye, güey. Ay, güey. Es que no pensamos idéntico a ti en todo, güey. No, y me voy a vender, carnal. Vienen las elecciones y me voy a vender. Yo no digas eso, güey. Ya sabes mi regla de oro. Mi regla de oro es... Me voy a vender con el que creo que es la mejor opción. Ok. O sea, ahí no hay cargo de conciencia. Puedes dormir mamalón porque estás, aparte, amplificando... Que nosotros somos panorámicas digitales. ¿Por qué no le da culpa? ¿Por qué la gente no juzga que Televisa tiene dos mil spots por día, güey? Pero si agarras a un güey que ahora, pues, somos un canal, YouTube, un canal... Sí. Y si yo me vendo, yo sí estoy mal. No, porque creen que no... O sea... ¿Qué vergas? Yo voy a amplificar lo mismo. ¿Qué quieres hacer? Yo te lo digo. En la simulación, digamos, el entrevistador hace como que no está vendido y la audiencia hace como que creemos que los entrevistadores no se venden y que el periodista persigue la verdad y no persigue... Para mí es más transparente. A mí me dicen mucha gente, es que qué peligro que un día alguien como tú pueda... Güey, no hago más que ser transparente, güey. O sea, la naturaleza del humano tiene mucha mierda y yo creo que a veces resueno mucho en eso. No, no, tal vez no es ético para muchos, pero no te... Déjate más. Trabajas en empresas que venden spots. O sea, todo va de la misma mano, carnal. O sea, no seamos cínicos también a la hora de señalar, güey, las prácticas que... Si te pasaran un contrato, güey, de hacer banderitas de esas que se van a gastar dos millones y tú tienes una maquiladora, ¿a poco le dices que no, güey? Seamos... Tuvimos aquí a cantantes, güey, que les dijeron, compone una rola y su carrera va a ser igual de buena si siguen sacando buen material, güey. O sea, tenemos que ser conscientes y separar. Para mí lo ético sería venderse con alguien con quien no alineas, güey. Entonces, para... La falta ética. Exacto. Para mí esa sería la falta ética. Que somos panorámicos, güey. Yo esta carrera no... De respeto por no venderme, no va a caerle nada a mi cuenta, compadre. Y en cambio, por venderme... Pero tú sabes, güey, también. Y aquí se meo brutalmente honesto, güey. Por favor. Tú sabes que si no recibieras un peso de esta... Que tú le llamaste venderte. Ajá. No te hace falta en esos pesos. O sea... No, 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 no. O sea, te va con madre fuera de... Es como... Es como el Black Friday para los creadores de contenido. Cuando llegan la época de proselitismo, güey. O sea... Y ahí perdón. No, pero hay gente que piensa que lo digo de broma. O sea, soy frío, güey. Somos panorámicos. O sea, la gente no tiene piedad por nosotros, carnal. Porque yo voy a cuidarme y ser virgen de la política, güey. No, mis huevos, carnal. Yo no le debo nada a nadie. Al contrario. O sea, hay un cabrón que quiere que le diga yo a mi gente de que... Eh, miren, este güey va a arreglar los parques. Yo les digo, güey. Yo qué verga estoy haciendo. ¿Dónde está lo malo? O sea, lo va a hacer la novela de las cinco, carnal. Lo va a hacer radio. Vas a escuchar el cambio verdadero después de escuchar a Jason Derulo, güey. O sea, vato, así funciona. Yo también voy a ser parte de este sistema que así funciona. No me va a quitar el sueño, carnal. Porque a fin de cuentas, mi compromiso con la gente tiene que ver con entretenimiento, güey. No con una lección moral o con un ejemplo de vida, güey. No, no. Es brutalmente honesto. Yo sé que no es tan... Es una moral muy flexible, pero al menos siento que no la estoy rompiendo. Sí, no. Y menos si la verbalizas y la aceptas y la expresas, güey. ¿De qué, güey? Yo esto es lo que hago. Y sí, sí. O sea, sí. La gente es que tienes un poder. Pues claro, güey. Con ese poder quiero decirte por quién votar, carnal. Porque tú estás muy pendejo. Déjame decirte por quién votar, güey. Ojalá estuvieras usándolo, pero para decir voten por Adrián Marcelo, güey. Eso estaría con madre, güey. Carnal, en esta ocasión vamos con el Pato Zambrano, señores. En esta ocasión, él no sabe, el Pato no sabe. El Pato no sabe, pero lo estamos apoyando a distancia. Ahí está. Ojalá la energía que trae la respalde cuando esté. Sí. Yo igual, ya la había verbalizado en este espacio antes, pero yo decía, ay, güey. Ojalá ahí vaya o Pato o Waldo. Waldo, güey. Pero Waldo ya se bajó, güey. Waldo quiere seguir en el legislativo. Es que él sabe que él ahí impacta. Sí, al menos. Waldo es una pistolona porque él sabe que desde ahí tiene un verdadero poder sobre la gente. Sí, pero a mí sí me hubiera encantado o esperaba yo un día le interese. Me encantaría así verlo de alcalde, güey. Creo que sí sería muy buen alcalde. Para mí es el mejor político que tenemos. Pero dicho eso, Pato también me gustaría mucho verlo de alcalde. Pato, pero por lo menos ya la curiosidad me mata, bandido. Ya no puedo. Yo necesito ver lo que ese tipo haría al frente. Yo ya no puedo. Ya. O sea, ya. Ya denle. Denle la bola al niño. Sí. Denle la bola al niño ya. Porque la neta, los que hemos seguido. Pato está aplicando un AMLO. Tiene 12 años tratando de hacerlo. Esta sería su tercera ocasión. Y si aplica un AMLO, la gente le tiene que agradecer esos 12. Y en esta ocasión veo el termómetro social, lo mido, lo palpo, que sí se la van a dar. Yo también veo a la gente más de que ya sigue. Esa es la impresión que me da desde donde estoy parado al menos. Y si de Pato lo veo con mucha energía, lo veo que sí hace, está haciendo cambios sociales. O es que no tengo otra palabra para llamarle eso. Su energía y su tiempo en exhibir, en visibilizar problemáticas que están en esta ciudad arraigadas desde hace ya unas décadas, carnal. Y ya hacen falta arrancarlas de raíz, güey. Y hablo también del embellecimiento de la ciudad, del que tanto hago énfasis cada que tú y yo platicamos de esto. Sí, fíjate que acabo de escuchar un programa durado como dos horas de James Hillman, con este gran, gran autor, psicólogo, doctor en psicología más bien. Y se llamaba, se me va el título ahorita, pero al final era de la belleza en la ciudad, güey. Estaba bien interesante porque decía mucho que no siempre hemos pensado que la naturaleza es bella. Dice, no siempre el humano ha pensado eso. Decía, en medievo, la naturaleza, el bosque, era lo peligroso. Y desde ahí que existen hasta documentos medievales de propuestas de, ah, hay que quemar el bosque para que veamos más cielo, güey. Y esté más limpio. O sea, totalmente al revés de lo que pensamos ahorita. Pero sí decía mucho que ahorita la belleza que nosotros queremos llevar a nuestro cubículo en la oficina es el pequeño bonsai o en nuestra casa tener un pequeñito jardín. Porque es nuestro oasis de belleza, güey. Porque la ciudad está tomada por fuerzas muy grandes y él le llama las fuerzas de Apolo, güey. Es el dios con el que conecta, que dice, es el de las artes, de las ciencias. Dice, pero no solamente el mundo occidental. Prácticamente todas las ciudades, cuando él dio esa plática, decía que veías mucho estas fuerzas tremendamente masculinas, güey. Era así como las llamaba en los edificios que todos son iguales. Lo tosco, lo rudo, lo... Sí, 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 sí. Y en una serie que estoy viendo me gustó mucho, donde decía, es que en los pueblos más pequeños, dice, aquí también suceden historias, aquí también hay crimen, también hay enfermos, también hay quien ha perdido a su familia, pero pasan más lento las historias. Entonces nos la podemos ir de alguna forma lidiando, contando y sanando. Dice, cuando en la ciudad la dimensión es tan grande que te sobrepasan. Porque todos los días hay crimen, hay muerto, hay dolor, entonces te termina por aturdir. Sí, te pasa de lado cualquier tipo de contingencia por lo mismo que están micropasando en todo momento. Y tú me miras la mente esa DMX. Sí, claro. Y al final, para cerrar este círculo de James Hillman, decía mucho que la belleza no es relativa. Decía, hay cosas que te hablan a nivel muy profundo a ti como humano de que esto es bello. Y dice, y es tan intrínseco como que cuando te hacen algo bonito te causa una sonrisa o como cuando algo te causa dolor te gritas. Y es así de profundo. Y que la búsqueda por la belleza en el fondo a nivel psicológico era la búsqueda del alma. Y por eso era... Estaba muy chido. Ese es de mis autores favoritos. Lo conocí por Horacio Marchand, que recomendó un libro de él. De hecho, lo mencionamos desde el primer podcast de Horacio Marchand. En los primeros dos minutos mencionamos a James Hillman. Pues tendría que inevitablemente aquí entrar el concepto de estética, ¿no? Claro, indudablemente. Los griegos hablaban de ella, ¿no, Carmen? Debe ser. Si no me equivoco, es una rama filosófica. Incluso que a mí se me hacía muy raro. Y me acuerdo de preguntarle a mi maestra, por eso me acuerdo. Porque si es que cómo puede ser una rama más si nomás es lo estético, ¿no? O sea, esa era mi visión en ese momento, a los 18 años, ¿verdad? Que lleve esa clase. Y el concepto de belleza que impere también en la sociedad en la que estás, carnal. Sí, a mí me gusta mucho. El libro no está tan bueno. No lo recomiendo. Pero el título y la conclusión de ese libro me encantó. Que se llama A Beautiful Question. Una pregunta muy bella. Y en algún punto yo como que lo leí porque dije, ¿cómo puedes hacer una mejor pregunta? No cumple con esta promesa el libro. No lo recomiendo por eso. Pero está con madre porque el cierre del libro es cuando te sientes más bello. O sea, cierra con eso el libro diciendo. Y dice que es una pregunta que normalmente, especialmente los hombres, no nos hacemos. ¿En qué parte del día? Ajá, sí. Tiene esta carga que nos... No te hace ese espacio. No te hace ese espacio. De decir, ah, ¿en qué momento del día me siento más bello, güey? ¿Cuándo es cuando siento que tengo más, así, que soy más atractivo? Ah, cuando termine de tocar una canción, güey. Cuando termine un texto, cuando compartí un café con la persona que quiero. ¿Cuándo te sientes así con... Porque al sentirte bello también va muy de la mano con sentirte poderoso, güey. O sea, sí, sí. Hay una parte de poder bien encaminado ahí, ¿no? Y creo que empata mucho con esto, con la búsqueda de la belleza en general. Y que el espacio del que estás rodeado impacta sobre lo que traes dentro y luego lo que devuelves. Qué chingonas reflexiones, carnal. Te pusiste muy profundo. Y cuando me siento bello, respondiéndolo en mi mente mientras lo estás platicando, es cuando me sale bien un trabajo. O sea, creo que va de la mano también de que el hombre liga mucho su autorealización, a su autoestima, al reconocimiento que va obteniendo y a los logros o a las metas que se va trazando. Entonces, cuando siento que hice bien algo para lo que se me contrató, me siento con un mollo, con este mollo del que habla Austin Powers en Austin Powers, pues. Y sí se siente como que todo está alineado, carnal. O sea, se siente como hay un momento, como un ligero trance en donde sientes incluso, hasta vas manejando, saliendo de esa situación y luego ves un mensaje que necesitabas escuchar o ver. Y sientes que todo va concatenándose o encadenándose de forma armónica. Y ya después, por supuesto, la vida pasa y el caos vuelve. Claro. Y todo como tiene que ser. No, pero te entiendo. Cuando haces bien una entrega, sea cual sea, ¿no? Bueno, creo que conecta con lo... Yo lo pienso cuando termino un texto que me gustó mucho, es cuando me siento más bello. Pero mientras estoy escribiendo el texto, normalmente no me lo estoy pasando chido, güey. No, no, no. Pero cuando lo termino, ese es el proceso. Exacto, es el... O sea, mi esfuerzo llevó a esto que me causa orgullo, güey. Pues sí, podría ser una especie de eyaculación emocional, compadre. Pues que tiene que ver con una liberación también de hormonas de felicidad, güey. O sea, sí, si es un proceso, yo me atrevería a decir, me debería decir que hasta fisiológico, creo. Pero sí debe tener un componente químico el que te sientas así después de hacer algo. No sé, habrá que nos diga la gente cuándo se sienten bellos. A lo mejor es después de hacer el amor con su pareja. A lo mejor es después de cocinar un gran platillo y ver que alguien más lo probó y lo que resultó. La comedia. Levantarte al ir al gimnasio, al ir a lo que tú quieras. Pero sí estaría interesante que nos pongan... Carnal, cuando hacemos... En qué momento te sientes más bello, güey. Cuando haces buena comedia. Yo te he visto. O sea, sales pensando que las de primera fila te la quieren chupar, güey. O sea, y sí, en ocasiones te sientes como ese alfa que le habló. Lo hemos platicado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí tiene un simbolismo así como de hablar de la manada y ser escuchado. Y eso inevitablemente también a otras personas le parece cautivante, carnal. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y también me hiciste recordar algo ahorita que decías, es que no nos permitimos eso porque... O sea, como que tiene la connotación homosexual. Es una masculinidad frágil. Sí, exacto. Y me acordé mucho de... Ya sabes, me gusta mucho El Señor de los Anillos. Me gusta mucho El Hobbit. Lo que hace Tolkien en general. Sí, y me refiero puntualmente a las películas porque los libros nada más se leí del Hobbit. Pero me gustan mucho eso. Me encantan, güey. Y me acuerdo mucho que ya ahorita no lo escucho tanto, que ya pasaron veintitantos años. Pero yo me acuerdo cuando salieron las películas que una de las críticas que yo escuchaba entre puertos, ¿verdad? Pero era, ah, no, güey. Es que seguro Freud y Samson Gaze. Ese era como que el... Se decía mucho, mucho, mucho en ese momento. En ese contexto, en ese tiempo, en esas edades, ¿no? Sí. Pero a mí, revisitando eso mismo, digo, no mames, güey. O sea, así de complicado es tener un amigo, güey. Sí, para el hombre. Exacto. Y más en la cultura norteña de este país. Sí, pero así de complicado. O sea, porque realmente tú ves la película y es una historia de amistad bien cabrona, güey. Exactamente. Ese es el valor que representa lo de Samson. Exacto. En ningún momento creo que... Bueno, no sé. Hay muchas interpretaciones, pero no me parece que... Que tenga una carga sexual la relación que tiene, porque... Definitivamente no. Sobre todo hay que entender el contexto de lo que Gandalf le pide cuando este güey los sorprende escuchando, el que le va a dar el anillo. Sí. Si te acuerdas que es por eso que Sam acompaña a Frodo. Claro. Es una especie de castigo para él por... No castigo, sino una responsabilidad. Estaba fuera de la casa y pásale. Lo escuchaste y valiste Barney, güey. Sí. Y ahí empieza. Sí, le ayuda contra la araña final. Al final le dice, no, yo no puedo cargar el anillo porque no me lo das. Porque sabes que me va a hacer mal, pero sí te puedo cargar a ti, güey. O sea... No, le cambia la carrera hasta el actor, güey. Y Samway es... Un querido Sam, güey. Es... Pues era el personaje favorito de Tolkien. Eso sí lo dejó él muy, muy claro. Y realmente es el único que tiene capacidad de sanar, güey. Sí. Pasado ya la historia. Porque si recordamos el final, final, final de Lord of the Rings, pues Frodo termina subiéndose al barco junto con Bilbo y yéndose y teniendo una especie de PTSD de lo que le acaba de pasar, güey. Y Samway es el que se queda, logra hacer una familia. Casado. Con la chica que le gustaba. Con niños, con todos. Sí, pero él es el humano común. Es el obrero. Es la clase popular y la que accidentalmente el entorno, el contexto, las fuerzas de la historia lo metieron en una gran batalla que él no nació ni tenía iniciativa para dar, pero curiosamente es el único con capacidad de tener vida después de la guerra. Irónicamente, el más débil en cuanto a aptitudes de batalla era el más fuerte de corazón, güey. Es la persona con la voluntad más inquebrantable del Señor de los Anillos y no sé si Gandalf o este Vigo, bueno, el actor es... Sí, Aragorn. Aragorn le alcanzan a reconocer eso, güey, de que... Sí, claro. Que tiene un corazón que no... Pues es justo por lo que pasa todo. Logran que muere el anillo por Sam. Sam es la piedra angular. Es el Don Ramón de ese pedo. Es el Don Ramón. Es el Don Ramón de Lord of the Rings. Pero definitivamente, definitivamente y es el personaje crucial y recordemos también que Tolkien mismo fue veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y es un contexto crucial. Sin eso no hay el Señor de los Anillos. Pero probablemente es él, Sam. A lo mejor es Tolkien, güey. Probablemente, digo, toda... Exagerado, dramatizado, pero es quien reunía sus aptitudes, tal vez, güey. Sí, decía Borges que toda obra es una autobiografía espiritual, ¿no? Sí. Y sin duda alguna, si hubiera que apuntar a quién es Tolkien, pues ojalá sea Sam. Ojalá sea el que tenga la capacidad de sanar. Sí. ¿Fuiste a la Feria de Libros? Sé que, digo, carnal, es un evento que organiza el TEDx. Tú eres... No fui, güey. No fui esta vez. ¿Te privaste? Lo que pasa es que chingado, güey. No quiero hablar mal del evento porque yo mismo adoro ese evento, güey. Desde niño me gusta mucho ir todo. Pero sí tuve un trago un poco amargo el año pasado con ese evento. ¿La presentación de un libro tuyo? Tuve deseo de participar y a fin de cuentas, pues es un protocolo de la feria, pero pues básicamente era una, bueno, como no tienes editorial, pues paga, ¿no? Y fue una... y no era mucho dinero, pero fue una cuestión como de... que como autor, como exalumno, como todo, dije, no estoy de acuerdo con esto. Y menos porque, recordemos, grabamos un conversaciones en la Feria de Libros también hace unos años. Sí, no pude estar, pero sí, sí. Y no sé, no... fue un trago un poco amargo en ese sentido. ¿Cómo? Pero partiendo de que eres exalumno más, ¿no? O sea, querías... Pues yo creo que lo veo más como autores. Digo, no puedo separar una cosa de otra, pero yo sí veo como autor independiente que es muy difícil, a mi parecer, al menos. En mi trayecto lo considero como un gran logro y algo que traigo como medalla, no como vergüenza de que yo no tengo editorial. Y se me hace como algo que no... que choca con la promoción de la cultura. El decir, ah, como tú no tienes editorial, para poder entrar tú pagas. Es un filtro un poco agresivo, dices. Sí, y más que no... porque era bien poquito dinero, güey. Era bien poquito dinero, no era por la cantidad. Fue como algo que dije, no me parece correcto. No, tú siempre has sido alguien de convicciones muy marcadas, güey. En el fondo no te parecía. Es un gran evento, güey. O sea, espero aquí no... O sea, tengo que ser honesto porque fue una pregunta directa y pues esa es la respuesta. Sí, sí, sí. Honesta, pero es un evento súper positivo. Qué chingón que se arme, güey. Qué chingón que está cada vez más grande, güey. Está súper chido todo lo que pasa ahí, güey. Hay muchos libros que no se pueden conseguir más que ahí, güey. Hay editoriales que son regionales, que eso es lo que a mí más me gusta. De una convención de cómics, de una feria de libro, es poder ver a los creadores de carne y hueso aquí. Eso es la mamada, güey. Pero si en este caso específico, este año, decidí no ir por esa razón. Sí, como un acto también de... De, bueno... Un reclamo personal tuyo. Muy, muy, muy personal. Ojalá y la gente vaya ahí, güey. O sea, no, yo no... Ay, no vayan por mí. O sea, no, no, nunca, nunca. No, pensé que era también por el tema de las polémicas, de las lecturas de drags y toda esta onda. No, pues eso ya ni me alcanzó, güey. Este año hubo esta polémica y varios también autores se bajaron. Entonces ha estado... Pero creo que a fin de cuentas es un evento que se seguirá. Es para disfrutarse y es de las ferias más fuertes del país. Y es un bastión porque estamos en un país que casi no leemos ni literatura ni ficción ni libros. O sea, en general, entonces... Ni cómics ni no ficción. O sea, entonces es importante y es bueno que se den estos eventos. Contamos también, irónicamente, en este país que casi no leemos, con la Feria del Libro de Guadalajara, que es la segunda más grande del mundo. Y peligro por ahí anda la de Monterrey. También en Ciudad de México hay unas muy grandes también. Pero la de Monterrey es una de mucha calidad y que traen autores de mucho peso. Creo que con respecto al hábito de lectura, más que recomendar de libros a la banda, creo que hay que empezar a contarle los beneficios de leer a un chingo de gente. Creo que se pierden de mucho y yo no soy quien... No creo tener tantos libros atrás como para ser yo quien regañe, pero sí, al menos lo básico. Fui a grabar un radar ahí y sí me sorprendió. Obviamente no encontré tal vez a la gente indicada. Eran a toda madre, eso sí, gente muy bonita. Pero no, no, no. Te das cuenta que la gente no tiene mucho el hábito de lectura. No, no, no lo tiene inculcado. Y sobre todo las nuevas generaciones al ser tan dispersos con los medios, con los que consumen ahora las tabletas, eso siento que un libro les... Sí, es un medio... Muy obsoleto para ellos. O sea, está como... No, no, no les interesa. No es algo que les llame, pero también creo que es labor de los padres. Un buen principito ahí a los 10 años, si le dices a tu niño, oye, te voy a dar 500 pesos y me vas haciendo un resumen de cada capítulo. O sea, hay truquitos, güey. No, no 500, perdón. Es el mandado de 100 pesos, me mame, güey. Sí. Me viví en privilegiado. 500, me mame. 50 pesos. Si quieres yo me lo aviento, güey. Bueno. Al principito. Pero me explico. O sea, jugar con... O sea, tienes que hacerle atractivo, carnal. Leer al niño, güey. Yo creo que la lectura obligada es un sinsentido. Eso se lo robó a Borges. Obligada, no. No, pero sí hay formas de volverlo padre, güey. Vuelvelo, güey. Vuelvelo chido. Fui a comer hace unos meses con la doctora Griselda Pinales. Me encantó verla así tan como siempre. Parece que no había pasado un día desde que me dio clases en preparatoria. El mismo tipo de humor así muy ácido, güey. Todo que a mí me encanta. Te he platicado. Nos daba clases con ejemplos de los Simpsons, güey. Y de repente llegaba el parcialito, no mames, no sé ni madres. Y luego veías la guía y de que ya me lo sé todo, güey. De tan padre que platicaba. ¿Qué clase daba? Daba literatura todas, güey. Qué maravilla. O sea, todos. Los maestros que más marcan eso. Sí. A mí fue importantísima esta maestra. Y fui a comer con ella y me dijo algo que hacía, que pues voy a revelar aquí el secreto. Pero llegué y se lo conté a mi mamá, güey. O sea, porque le decía que ella que... Por ejemplo, un alumno en preparatoria. Estás hablando de un alumno que viene con 15 años, 14 años. Y que entonces ella de repente tenía un libro en su escritorio. Se acerca el alumno y ella le dice, no, es que este no lo puedes leer. Este sí es prohibido. Este no. O sea, ve y busca a los otros porque este... Ya vi para dónde lo he buscado. No, no. Este, porque está muy fuerte. Está muy fuerte este libro. O sea, muy buena. Muy buena. Que llegaba el alumno. Maestra, no me lo presta. Ay, más ten cuidado, güey. Sí, 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 pero es que híjole, güey. O sea, pero... Y me dice, y si va queriendo con un chingo de ganas de leer, güey. Y eso dije, como eso es a lo que te refieres, creo. Totalmente. Es lúdico, güey. Tienes que ser lúdico, güey. Tienes que convertirlo en un algo lúdico, güey. En algo que te guste un chingo. Yo siempre pienso eso, güey. Algunas veces me ha tocado que me digan, oye, es que como... O sea, como que escritor. Y lo pasas en multimeños o contando chistes o la madre. Y yo, güey, es que para mí, yo sí lo pienso. Yo me dedico a entretenimiento, güey. La literatura es una forma de entretenimiento más, güey. Para mí no es algo que yo... Oh, tiene que tener el peso cultural. No, güey. Tiene que ser algo que te la pases con madre leyendo. Si no te la vas a pasar chido, güey. Por favor, no leas mi libro, güey. No. Tiene que ser algo que asocies a pasar un momento chido, güey. Porque para mí así es la lectura, güey. Y al mismo tiempo contar una historia se vuelve eso, güey. Tratar de entretener a alguien más, güey. Déjame... Te hago olvidar un momento cualquier pedo que tengas a través de lo que escribo o lo que te estoy contando. Entonces, entre más logras distraer, más te sientes útil en eso. Entonces, quienes sentimos que tenemos una vocación, pues la abrazamos con respecto a la retroalimentación. O sea, aunque suene muy mamador, ¿verdad? Pero dicen, el artista es del aplauso, güey. Yo como de los aplausos. Y tiene un porqué. Porque no te volverías a subir si no es porque te están aplaudiendo, güey. Ni siquiera es por la lana, no es... Tiene que ver con... Madres, estoy tocando la vida de las personas a través de lo que me gusta hacer, güey. Y eso es una... Es un círculo virtuoso que se vuelve adictivo, cargando. 100% de acuerdo. Me lo decía el herrero, Iván Herrera. Un abrazo. Gran músico, gran escritor. Y me decía, yo creo que es muy difícil poder vivir de algo artístico. Por diseño, güey. O sea, debe ser muy difícil porque es muy... Y uso la palabra poder, me acuerdo. Es muy poderoso el artista que logra tocar la vida de alguien más. Dice, porque ya que un artista logró hacer ese impacto en ti, te removió algo en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente. Ya no hay mucha reversa, güey. Ya que un artista alguna vez logra hacer eso en ti, entonces debe ser... O sea, por diseño, él decía, te la deben de poner difícil que puedas llegar a dedicarte a eso. Claro, tiene que ser un llamado, hasta una especie de llamado esotérico o divino, güey. Y de acuerdo, de acuerdo, creo que va por ahí lo que platicábamos. Pues tú, Jodorowsky, no representaría lo que representa para ti, carnal, sino... Si no fuera un pinche loco, güey. Sí, güey. Sí, eso es la verdad. Explícame cómo abrazarías algo... Y tan diferente a mí, güey. Y sabes que tienen los artistas que son... Te dan esta falsa ilusión de que la originalidad sí existe, güey. O sea, eso tienen los grandes artistas, güey. Un salvador Dalí, güey. Digo, sin conocer mucho su oro, pero lo escuchas hablar, lo ves y parece que sí es alguien irrepetible, güey. Sí, claro. Y sin embargo, es el cúmulo de influencias que él tuvo de otras personas, carnal. Es que es el... Así como el morbo del objeto único, que creo que Octavio Paz, el que hablaba de eso, el objeto de colección que te da... Si hubiera muchos, pues ya no sería colección. Esta moneda que solo existió. Exacto. O estos 10 pares de tenis que existen en el mundo. Porque si te muestro que acá atrás tengo otros 100 mil, pues ya no está chido. No pierde. Sí. Creo que así con las personas también cuando muestran individualidad es algo muy potente. Yo es lo que, por ejemplo, no sé, a lo mejor está curioso, pero a mí se me hace normal. A mí me gusta Lady Gaga, güey. Porque a mí me genera como... Me fascina Lady Gaga. Como que es alguien con mucho poder, güey, con mucho dominio del escenario y de esta soy yo. O sea, y sobre la chingada el impacto que tenga, güey. Y eso a mí me genera algo que es poderoso, que es sexy, que es interesante, güey, ¿no? Hablábamos de cómo los apasionados los apasionan, ¿no? O sea, te da... Cuando ves que alguien... A mí me gusta, por ejemplo, ahora que me hablabas de Miley Cyrus. El dominio de escenario y las tablas que tiene también de un papá que tiene carrera en el medio. Y cómo ella mamó, en el buen sentido, toda esta sensibilidad artística, güey. Hay gente que se sube a eso, güey. A iluminar gente. Sheeran, güey. Es un concierto de Sheeran. Adele, güey. Adele, ¿no? Todavía es tan lejos, güey. Hay gente que está llorando y te parecería ridículo, pero... Hay gente que está tocada para poder brindar ese tipo de emociones. Y qué chingón. Hay otros que tienen unas manos maravillosas para poder operar un corazón abierto, güey. Pero qué loco cuando alguien te transmite eso, güey. Yo te diría que a mí también, pues lo hemos tenido... No nomás de invitado, de amigo ya en este podcast, pero... Hace unos meses que viajo, nace en concierto, güey. Eso me transmitió, güey. Lo vi en concierto, parado, tocando la guitarra. Que no mames, güey. Qué chingón que este güey existe, güey. Así. O sea... Sí. Y que se dedique a este pedo y que toque así de chido y que... Y que ve cómo estamos aquí como pinches locos escuchándolo, güey. Es algo totalmente raro, güey. O sea... Pero que sí. Extraordinario en el sentido de que esto no es lo normal que estuviera pasando, güey. Que esté causando esta pinche impresión con una cosa con cuerdas que cargan la mano, güey. Sí, pero que sientas eso es justo lo que le da a uno de los dos elementos que componen el círculo virtuoso. O sea, si tú no sintieras eso, Jonás no sentiría lo que siente cuando toca. De acuerdo. Tiene que verte a ti sintiendo lo que estás sintiendo para que se dé esa pinche armonía entre artista y consumidor, güey. Es bien chingón ver esa energía de vuelta y de que yo te la sigo transmitiendo. Pero a veces el artista empieza a tener mucha distorsión en la comunicación que recibe de... Qué feo eso. Y pasa con Bad Bunny. Acaba de escuchar su último álbum. Pierdes el termómetro, pierdes la calibración. Y quién sabe cómo te cuides de eso. Está cabrón. Está cabrón este tema. También esta parte, esta trampa para mí, es una trampa psicológica, creo yo, de los creadores de yo hago para mí mismo, güey. Que dices, hey, güey, o sea, estás cayendo en algo bien feo. Sí tienes que hacer algo que te guste a ti, güey. Pero si lo fueras a hacer solo para ti mismo, pues mejor imagínatelo y ya, güey. No te metas toda la chinga de trabajo porque realmente en lo que vas a caer muy fácil es en una trampa de autosabotaje, güey. De decir, oye, yo sí creo, güey, que como escritores, como comediantes, sí nos debemos a la audiencia, güey. Y sí hay una parte donde solo... A mí por eso el stand-up me gusta muchísimo porque ya lo hemos dicho, solo existe cuando estás en escenario. El stand-up no existe cuando estás ensayando, no existe cuando estás en el writer's room escribiendo. Existe cuando tienes ese intercambio de que aquí está la audiencia, se están riendo y yo estoy ejecutando. Es el único instante donde existe. Tiene esa característica que es muy similar al teatro. Y cuando se acaba esa hora, esa media hora, dejó de existir. Se rompe el velo. Dejó de existir ese círculo y esa atmósfera que creamos por un ratito. Y en ese sentido, es que hemos profundizado mucho también en eso, me gusta, pero subirse a un escenario al momento de bajarse con la adrenalina con la que lo haces, cabrón. Y poder al menos palpar que hubo gente que se fue contenta, pues es algo indescriptible. O sea, se siente bonito como ese compromiso que se da cuando alguien paga un boleto y tú te sientes que pones a prueba tu trabajo. Pero, pues nada, también profundizar de más a veces también me hace, como en esto último que me ha pasado, que desde que miras la vida con los ojos de la comedia, siento que te haces más frío. No sé, a veces estás buscando bits y deshumanizas cosas y la madre, güey. Entonces, a veces como dices, ay, güey, no, no, no hay que deshumanizar tanto y volver un poquito a... No, claro, claro, es combinar y es calibrar y es pensar también, porque a mí me ha sucedido, me imagino, debemos tener experiencia similar en eso, que a veces me subo, cuento un chiste, sí causa risa y le digo, güey, este no soy yo, güey. Sí, sí causa una risa, pero no va conmigo lo que estoy diciendo, güey. Y no es por... ni siquiera es algo moral, güey, es algo de que este no soy yo, güey. Entonces, me... se vale. A la siguiente que me suba, vuelvo a calibrar y me vuelvo a subir y así es la vida, güey. No todo tiene que ser esa monstruosidad perfecta, ¿no? De a la primera encontrar la situación exactamente acorde a todo lo que traemos dentro. Son iteraciones. Sí, es una carrera bonita en la que, como dices, solo se da cuando... pues en el ahí, en ese momento, o sea, es... Ni siquiera cuando se consume en una grabación se logra emular un sentimiento así, o sea, la atmósfera de ver algo así en vivo está chido. Ni en televisión en vivo tampoco. No, no, no. Es diferente. Está raro, ¿no? Está padre, pero no es similar, es diferente. Sí, está raro, está raro, pero se... Y así te diría, porque son... en lo que nos dedicamos, pues son ciclos, güey. Y aparte no sabes bien si vas de subida o vas de bajada, al menos yo no sé percibirlo en mí mismo. Es que por eso también... perdón que te interrumpa, pero cuando... Obviamente en un círculo de escrituras de que trae una idea bien chingona con tu gente de confianza, pero cuando tú le pones etiqueta a tu trabajo, siento que estás haciendo algo que no te corresponde. Lo chido es cómo lo recibe para quien va dirigido. Ellos son quienes van a decir... Pero también es tan injusto, tan justo el sistema de medición de un comediante en donde... Por ejemplo, ahorita tú hablabas de contar algo que dio risa, pero me hizo sentir culpable porque no es mi voz. Sin embargo, sí se rieron, carnal. Entonces pagaron un boleto para reírse. Y a veces dices, y sí lo escribí yo, güey. Sí, no. O sea, sí lo escribí yo, sí lo dije, pero no me sentí cómodo. No es que no es tu voz, pero si cumplió el objetivo, ¿el fin sí justifica los medios? Porque eso es lo más loco y lo más frío de la risa. Que a ver, alguien pagó un boleto para irse a reír. Estamos de acuerdo. Tú puedes decir la cosa más hiriente, incluso sin formato de chiste. Pero si el resultado acá fue risa, entonces pagaron por ir y tú estás cumpliendo lo que es... ¿Dónde está la culpa? Porque no estás transmitiendo un sentido... No, no, claro. No estás yendo ni a pregonar, ni a decir valores. Adverso, me explico. Sí. No, y el objetivo número uno de un comediante es dar risa, güey. Y ya. El objetivo... Lo más pragmático es así. El objetivo así como 18, güey. Es de que, ah, bueno, si quieres dar un mensaje, o sea, dale, güey. Pero el objetivo uno y dos y tres y cuatro da risa, güey. Sí. Y así como lo que estás diciendo, me recordaste a Joe Rogan que... Pues él con experiencia como peleador y como comediante decía que él veía un símil. Decía, porque es totalmente frío el resultado. Es de que puedes o no puedes porque te estás subiendo en uno al octágono o al cuadrilátero. Depende de lo que esté haciendo, la disciplina. Pero dice, vas a poder o no pelear contra el otro. Y acá es, estoy dando risa o no estoy dando risa. Y aunque tú digas, oye, es que soy experto y es que mi técnica... Sí, güey. Pero si al subirte no da risa, pues no eres tan comediante como... Puedes traer las mejores ideas, pero si al final la ejecución no hace que en la mente del espectador, güey, sea algo chistoso, no funciona. Y hacia el contraste, porque él decía que los actores, si están bien arropados por un buen manager, buena productora, buen director, buena fotografía... Dice, todavía puedes como que hacer mucha parte de que al final se vea bien por estar bien envuelto. Sí, sí, sí. Dice, pero un comediante estando pero no hay quien te envuelva en el escenario. Ajá. Pum, estuviste solo, ¿qué puedes hacer, güey? Tú y tu micrófono están... Pero la próxima vez también, obviamente tú tienes tus procesos, pero la próxima vez que digas, esta no es mi voz también, puede ser un pensamiento lateral y decir, hice mi trabajo. Sí, claro. Porque también esa culpa puede venir más de decir... A ver, a mí me haría más culpo salir a decir algo que sí es mi voz y que no cause gracia. Sí. Porque yo diría, ¿sabes qué? Ahí yo no hice mi trabajo, no cumplí mi objetivo, no cumplí para lo que me pagaron. En cambio, si voy y digo algo que no es mi voz, incluso si es lo más opuesto a mi ideología, güey, y se rieron, yo no sentiría culpa porque tu trabajo está cumplido. Y no hay un sentimiento adverso, nadie se va a ir de ahí con, esto estuvo mal y voy a tener un mal día porque escuché esto. Sí, creo que sí es algo de... Es muy frío. Ah, eso, güey, como que se vuelve muy fría la carrera, güey. Tienes que estirar un poco el... O sea, porque eso sí está el riesgo de quedarte a riesgo de sonar como un pinche cliché de autoayuda, pero si te quedas en zona de confort no sirve, güey. Que te he dicho yo cuando me has dicho algunas veces de... Justamente esa anécdota es la que me quería ir, güey, que la vez pasada dije, no, güey, es que cómo, porque era decir la palabra semen en escenario, güey. Y yo era de que, güey, es que como que voy a cruzar una línea, todo, y me dijiste, güey, ya lo escribiste, está chido, es un muy buen chiste. Dilo, güey, porque si no, no vas a saber qué pasa, güey. O sea, hazlo una vez y tú decides, ya, oye, lo dejo o no lo dejo, ajá, pero por lo pronto tu deber es estirar un poquito esa liga, güey. Y decir, bueno, y se valía decir, no, pues este ya no. En mi caso fue un chiste que sí dejé, güey. Claro, güey. Y que es además de los que me enorgullece mucho, güey, pero fue estirar un poco, güey. Fue así jugar con el límite de que a ver si no rompo algo que sé que estoy jugando en la raya. A mí... Personal. Sal a arriesgarte, güey. Es lo que si fuera técnico de fútbol yo le diría a un futbolista, güey. Sal a divertirte y a mí me acuerdo, hay un debut en primera división que a mí me encanta, güey. Y lo recuerdo todavía. Lo tengo tan marcado por la desfachatez que tuvo al debutar. Jugó en Tigres también, pero debutó en el Atlas, si no me equivoco. Habló de Loquito García, güey. Un jugador que cuando debutó, güey, inmediatamente lo primero que hizo cuando le dieron la bola fue mostrar que era un creativo, güey. Bicicletas. Empezó a hacer sus... No sé, a lo mejor y no fue así el partido, güey. Recuerdo mucho que en su debut era un güey que era desfachatado, era un cabrito arellano también. O sea, esos jugadores que al contrario de decirme lo voy a ganar es ahorita tengo la libertad de hacerlo, güey. Soy un morrillo, la puedo cagar. Y ese tipo de cabrones también son los... Wayne Rooney a nivel internacional, 18 años, con el Everton, tipo va y la clava al ángulo en su debut. O sea, sí hay quienes también abrazan esos momentos de presión y dicen me voy a arriesgar aquí, güey. Entonces yo entiendo también que somos tú y yo y ahí se espejeó de precavidos de ir paso por paso iterando. Pero en comedia lo acabas de decir y lo decía George Carlin, estoy seguro también lo has escuchado, que la responsabilidad del comediante justamente es el comediante el que tiene que estirar la liga. No, no el político, no el economista, no el doctor. Si hay alguien diseñado para estirar una liga, pues ese es el comediante, güey. Ese es el que presiona la llaga de la sociedad, güey, a través de lo que está visibilizando con una estructura de comedia. Claro, y 100% de acuerdo. Escuché un podcast con Kevin Smith, que ya sabes que admiro muchísimo, gran director de cine. Y me gustó mucho porque me sentí que en muchas ocasiones uno, más que un consejo, necesita un permiso. Necesita que el que ya tiene más recorrido camino te diga, güey, esto sí se vale, dale, güey. Y Kevin Smith hablaba en ese podcast de que él no es tan buen director, güey. Hablaba que hay gente que es mucho mejor director que él y mucho mejor porque tiene especial de stand-up, tiene cómics, ha escrito series, tiene podcast, güey. Tiene no solamente especiales de comedia, sino serie de conferencias, güey, que están muy buenas también. Ha salido un documental. Pero él decía, pero es que me da curiosidad y me gusta, güey. Entonces me voy a permitir estar en un micrófono, me voy a permitir estar dirigiendo, me voy a permitir estar escribiendo, me voy a permitir. Y decía esa frase que es muy típica en los americanos, que decía, no, no soy como maestro de ninguna disciplina, pero sí le juego a todas las posiciones, güey. Y eso me gustó mucho, me dio como más seguridad, güey, en ese sentido. Porque a veces uno se ve disperso, güey, donde dices, oye, güey, estoy siendo estratégico o no cuando estoy al mismo tiempo haciendo stand-up y escribiendo una película y escribiendo una novela. O sea, no me explico como que cómo juega una cosa con otra con otra en el gran plan, pero pues al final juega porque eres tú, güey. Lo acabas de decir, eso también es muy cultura norteamericana, eh. Lo ves mucho en los deportes, atletas que juegan increíble americano y béisbol. Mookie Betts, lo ves jugar boliche, güey, una estrella de los Dodgers, o juega, no sé si en Boston. ¿Dónde juega Mookie Betts? No me acuerdo si en Boston Red Sox, jugaba en Dodgers, pues, pero lo ves jugar boliche y el tipo es un prodigio. Stephen Curry, lo ves jugar golf. Blake Griffin, me acuerdo que también podía jugar, o sea, el mismo Michael Jordan. O sea, pero son... No sé si viste ese dato de Brock Lesnar, que es la única persona que ha salido en juegos de NFL, UFC, WWE, güey. Sí, es una mamá. Es una mamá de... Digo, porque estuvo en reserva, creo, en NFL. Sí, en NFL estuvo, no sé si llegó hacia un equipo como tal. Pero le ponían el screenshot donde alcanzó a salir en el juego, ¿verdad? Sí, se dan mucho el permiso de experimentar distintas disciplinas, güey, sobre todo... Y vaya, lo fuerte de él era la lucha grecorromana, según entiendo. Ni en ninguna de las tres profesionales que hizo. Sin duda has escuchado eso de que aprender idiomas tiene un desarrollo cognitivo y cerebral. Yo creo que también el psicomotriz y también como hacer distintas disciplinas te trae un desarrollo y un conocimiento de tu cuerpo. Y lo puede llevar a cualquier disciplina. O sea, los mismos... Pues también es que también viene el privilegio, güey. El tiempo que te tienes que comprar para dominar, güey. El ser bueno en distintas disciplinas también necesitas a alguien que no tiene tiempo ni para dominar su chamba, carnal. Pues está cabrón. Pero también, Adrián, yo soy muy partidario de no sentir vergüenza ni culpa del privilegio, güey. El privilegio lo que hay que hacer es aprovecharlo, güey. Si te tocó ese regalo... Yo de acuerdo. Ese regalo que viene de generaciones, ni siquiera viene solo de los padres, viene de contexto, de historia, de... Insisto, muchas generaciones arriba se tuvo que haber dado muchos factores para que te toque no solo en el factor económico, sino en muchos otros factores que tienen que ver con amor en casa, que tienen que ver con formación integral, que tienen que ver con permitirte seguir sueños y sobre todo también algo que yo considero muy crucial. Lo platicaba el otro día en una carnazada con Elias Medín, pero le decía, yo sé... Porque empezamos hablando de Monterrey y terminamos hablando de Monterrey a lo mejor, pero yo me acuerdo de muy niño decir, ah, bueno, hay que juntarnos todos en la tela, en el cuarto de mi abuelita, cuarto de mi abuelito también, porque mi abuelito iba a salir en la tela en la peña futbolística. Entonces, de invitados nos poníamos todos hacia alrededor, porque ya va a salir Abu, ya va a salir Abu. Y ahí hacía alguna intervención o dos, pero en mi formación era como que, pues alguien sale en la tele y el programa que sea y todo, pero pues alguien lo hace, güey. Tú también lo puedes hacer y alguien tiene este puesto. O sea, es un humano como tú, güey, el que tiene ese rol excepcional o que uno puede ver como un grado así muy lejos. No hay tanta distancia. No hay tanta distancia. Es un humano como tú que recorrió y que ya lo hizo, güey. De hecho, creció a lo mejor hasta en tu misma colonia. No sabes, pero creció hasta... Sí, o a veces hasta caminos más complicados. Y regreso con Kevin Smith, que para mí es muy importante él como humano, porque él ya caminó el camino y hace que los que queremos caminar por ahí sepamos que sí se puede, güey. Sí. Y uno puede ver esos casos como desde el resentimiento y desde, ah, ¿por qué él sí? ¿Por qué? Y porque tuvo suerte y porque sin duda alguna es un factor importante en su vida, pero también lo puedes ver como una inspiración y también lo puedes ver como decir, oye, güey, si este güey normal está haciendo estas cosas tan chingonas, yo también soy normal como él, güey. También las puedo hacer. No me tienes ni qué decir. Me viene, me resuena mucho ese tema porque no iba a llegar a ningún punto. O sea, ahí está... Ahí topamos. Está muy cabrón, carnal. Me he tratado de meter... Lo créeme, güey. Es un tema que mastico muchísimo porque no puedo todavía entender por qué me prende tanto. Supongo que es por la historia de mi papá y lo que me prende mucho cuando me dicen privilegiado y que sí, una parte de mí sabe que soy privilegiado, pero otra parte también es muy consciente de la historia de mis padres y el trabajo que hicieron para sacarnos adelante. Entonces se vuelve un tema que para mí es complicado de procesar. Lo que sí me convenzo es que si tú compras esa historia de víctima, pues sí, vas a decretarte tu mismo futuro. Y en cambio, si ves, por ejemplo, que el mejor conductor de televisión abierta en este país tiene la apariencia probablemente se parece más a ti. Hablo del Capi Pérez o el mejor narrador de este país, Raúl Pérez. Si tú lo ves, se parece más a ti que está resentido que a mí, que soy privilegiado. Y así le puedo seguir. Puedo seguir con muchos casos en donde ya está visibilizado un caso de éxito, de personas que no cumplen con ese perfil que te están poniendo en la escuela, que es el privilegiado y todo esto me mueve, me mueve la cabeza. Es que fíjate, ya sabes que le escribo cartas a mis sobrinos. Sí. A mis sobrinos desde que cumplen cero años. Comunicación epistolar que tienes cuando ellas cumplen. Sí, tienen una cartita por cada cumpleaños. Es lo que me hizo admirarte cuando te conocí. No, hombre, muchas gracias a mis sobrinitos. Y él le escribí la del año uno. Ya tiene la del año cero y esta es la del año uno, que lo acaba de cumplir. Y fíjate que esa carta hablaba del privilegio y le decía es que tú eres un humano muy privilegiado, pero no el privilegio como el que hablan hoy como es de una culpa, sino el privilegio de ser amado y ser muy deseado desde antes de estar aquí. En ese sentido compartimos ese privilegio tú y yo de haber sido muy queridos. Y busqué la definición de privilegio y me encantó. La definición de la RAE, hay una de ellas que era... un beneficio que no afecta a nadie. Entonces eso se me hace algo precioso y redondeo con una de mis películas favoritas, Spider-Man 2, no sé si me tocó ver la de Sam Raimi. Con Alfred Molina. Alfred Molina, que precisamente la frase que él le dice a Peter al principio, que Peter se la devuelve al final cuando Peter ya está medio vencido con los tentáculos, le dice la inteligencia es un privilegio. Y es la frase que él se repite a sí mismo, dice no me voy a morir como un monstruo. La inteligencia es un privilegio, era para traerle bien a los demás. Y para desprenderse del control que tenían los tentáculos sobre él. Y yo la estoy usando para mí mismo nada más. Entonces el privilegio es así, es para usarlo bien. Sabes también que a veces confundimos con privilegio lo que debería... Confundimos con privilegio el deber ser, y el deber ser es que si traes hijos hay que mostrarles amor, carnal. Entonces mucha gente piensa que el hecho de que tus padres tienen una oportunidad es como privilegio. Pues es que para eso se trae gente al mundo, para poder rodearla con tu manto y pavimentarle un futuro. Ese debe ser el objetivo de toda persona que mete eso ahí y se viene sin un plástico, carnal. Ese debe ser siempre el objetivo. Tú tienes que hacer que tu descendencia sea privilegiada desde donde sea. Desde la pobreza, desde la clase media o la clase alta. Te tienes que encargar, si trajiste una vida a este mundo, de que esa persona tenga privilegios que incluyen educación, comida, amor, estimular imaginación para que esa persona aspire a lo más alto y que se autorrealice. Ese es el privilegio del que debemos gozar todos, carnal. No el nepotismo de ocupar una plaza en Pemex porque te la heredaron y que tu jefe es el dueño del sindicato y la madre. Ese privilegio creo que a todos lo detestamos, pero se ha vuelto un tema en donde si cumple con dos, tres cositas en mi descalificas. Exacto. Ya tú eres un privilegiado y nada de lo que has hecho vale. Y sé que parte mucho de lo que recibo en Twitter, que es o blanco o negro, pero pero ya que se hace un diálogo, se pueden entender los grises de la vida y que no, no todo está pavimentado ni para quien nació en cuna de oro, compadre. De acuerdo, compadre. Y sobre todo no dejar de vernos como como humanos, como individuos. Me quedo con esto redondeo de Zunzunegui de las masas chocan, pero los individuos se ven a los ojos, hacen acuerdos y se dan la mano. Entonces a través de la pantalla, aunque nosotros lo sepamos de que del otro lado del güey que le estoy mentando la madre, hay un vato que extraña a sus abuelitos, que se peleó con su vieja, que está encabronado porque no ha hecho el jale para mañana. Y se nos olvida a través de la pantalla, deshumanizamos y dejamos de ver al individuo y ahorita es muy fácil decírtelo. El problema es acordarme a la siguiente que esté encabronado en Twitter, o sea, para un lado y para otro. Ser conscientes de la bendición que representa poder dedicarse a algo que no te genera tanto estrés emocional al sentir que es algo, incluso que bello sentir que sea algo para lo que naciste, ¿verdad? También peligro también pensar a veces que naciste para algo, ¿verdad? No da mucho lugar a la mejora, sin embargo, ser conscientes también que sí, vivimos en un mundo en donde a veces nos toca interactuar desde una posición distinta a quien te está intercambiando un servicio, ser muy conscientes en las formas en las que nos dirigimos. Creo que sí hay una parte de toda esta narrativa, discurso en la que sí te obliga a humanizarte, güey, te obliga a entender también las condiciones que tiene este país. No hablamos de ser ajenos a ellas, solo no comprar discursos baratos, carnal, discursos que no sé a quién le convengan. Yo no sé a quién le conviene entonces pensar que en México funciona así todo y que no hay oportunidad para encontrar un camino de éxito. Si así vas por la vida, amén de que así sea, ¿qué infeliz vas a ser, güey? Es como comprarse una historia de miedo, güey, en la que estás, eres el protagonista, carnal, y que en todo momento está destinada a la dirección a que te va a ir mal en ese pedo. Y no es así, nadie está escribiendo el guión por ti, aunque suene caldo de pollo para el alma, tú escribes el tuyo, güey. Si pierdes tu poder de decisión, estás perdiendo poder. Y sí, 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 empieza a ser redundante y obsoleto el discurso, porque cada vez ves, y me gusta, porque ves posiciones en las que dices tú, no mames. Sí, yo también lo veo que ya va pasando. Claro que también, a ver, existe un rezago, cuando se habla de esto no se niega, güey, que el 60% de este país se vive en la pobreza, güey. No, y que es un país donde tenemos altos niveles de clasismo, de machismo, de racismo, eso es innegable. Estamos infestados de cagada, güey. La diferencia no es en el diagnóstico, es en qué medidas vas a tomar, ya que estás inmerso en ese contexto. Individualidad, güey. Individualidad, amén de todo, es la individualidad, güey, la que creo que hace puentes. En tu casa, en tu familia, en tus amigos, en tu escucha de podcast. Vivo con esos sentidos de pertenencia que a veces engloban toda una serie de comportamientos, güey. No, no, no. Y lo digo para todos, güey, hasta para los incomparables, que todos son incomparables. O sea, vivo también con comprarse todo lo que conlleva un una pertenencia, güey. El ser religioso, hay cosas padres, güey, hay otras no tan chidas, güey. No, no creo que todas las camisas cumplen al 100. No, no, no. No funciona así la vida, güey. Tiene un chorro de grises. Sí, esta idea también muy fuerte de que la identidad implica ser idéntico a los demás y no estamos aquí para ser idénticos a nadie más. ¿Cómo vas a homologar un pensamiento? No es que nunca caigamos en ideología, ni en identidad, ni en clasificar, pero intentemos lo menos posible, no respetar lo que somos y no lo que los demás quieran. Pensamiento crítico. Compadre, nos vamos al DeLorean, a donde te gustaría irte ahora para... Pues es que entre nosotros mandarnos al DeLorean... Sí, es un poco así como... Mejor recomendemos un disco y... Mejor recomendemos... Bueno, primero la promoción descarada. Que la banda haga ese ejercicio, güey. Váyanse al DeLorean de vez en cuando. Recordarles que usen el DeLorean de vez en cuando para irse a ciertos puntos de su vida en donde... Creo que sí sirve. Es un ejercicio también. Viajar nostálgico, melancólico, pero ojalá. En uno de los live streams que estuve haciendo y lo dejé de hacer y no sabes lo chingón que he sentido. Que no sé por qué, güey. Tenía meses sin recibir mensajes y de repente en el último mes, güey, me han llegado, no sé, a lo mejor unos 10 mensajes de personas diferentes, pero de no estar recibiendo ni uno de qué. ¿Cuándo vuelve el live stream? ¿Cuándo vuelve el live stream? ¿Cuándo? ¿Señal? Señal. ¿Has de cuenta? Y dije, güey, qué chido. Y me acordaste, güey, que una vez un güey me mandó a DeLorean y lloré un poquito, güey. O sea, eso es que no quieres que se note de donde no quieres, pero de que me mandó alguien que estaba conectado en el live stream, güey. Y dije, madres, güey. Y dije, bueno, pues yo venía a divertirme. Aquí no sé, no venía a llorar. ¿Y a dónde te mandó? A hablarle a mi abuelito. A hablarle a mi abuelito. A ver si me acuerdo. Entonces, los que te conocemos sabemos lo que representan los abuelos para ti, güey. Sí, claro. Pero me lo recordaste con el DeLorean de... Curioso que ahorita mandarlos a ellos, güey. Sí, que se ve lo grande. Sí, ojalá y comenten ahí también, este, a beautiful question. ¿Cuándo te sientes más bello? Esa es buena pregunta, carnal. Y póngannos ahí algo del DeLorean, güey, de ver qué hacemos ahí de... Sí, sí, sí. Este, con esto, que lo que se les ocurra, de dónde les gustaría irse. No nos preguntan mucho la banda. También estaría chido un capítulo un día... Responder DeLorean. Sí, güey. Responder, o ser como un capítulo en donde podamos leer un poco la retroalimentación. A lo mejor puede ser tuits malos o... Sí, es el de... Pero no, tratar de hacer ahí una lluvia de ideas chidas con la participación de la gente, güey. Jalo. Jalo bien, cabrón. Pues esa fue nuestra promoción descarada. BAM Comunicación. Punto com. Lo mejor que hacemos está ahí. Te toca recomendar disco, carnal. Yo recomendé lo último. Recomendación de disco de música. Voy a recomendar uno que estaba escuchando hace ratito. Curiosamente, fíjate, no sabía este dato. Lo escuché en otro podcast hace poco. Que repuntó la venta de CDs, güey. Y yo dije, madre, yo soy uno de los que compra CDs, güey. Porque me gusta mucho, ya sabes, escuchar ahí mi Discman. Y el que estaba escuchando hace ratito para escribir. Se llama Lost Themes. Así como los themes de película, ¿no? Sí, sí. Los temas perdidos. Es de John Carpenter. Y es Lost Themes 2. O sea, John Carpenter era este gran director de cine de los ochentas que dirigió Halloween, dirigió The Thing, dirigió... La última que dirigió como mainstream fue la de Fantasmas de Marte. Me parece que le fue muy mal. Pero hace unos 5 o 7 años, ya en sus sesentas, me parece, dijo, ah, me voy a volver músico. Él hizo la canción de Halloween, esta tan icónica, güey. Sí, sí, sí. Con su sintetizador. Entonces hizo un grupo ahí con su familia. Me parece que uno es un sobrino, el otro no sé si un hijo. Hizo banda y hace conciertos el vato, güey. Pero está súper chido porque es como escuchar películas, güey. Pero Lost Themes 2. Ese es el que más me gusta. De John Carpenter. De John Carpenter. No, John Carpenter. Así nada más en Spotify lo encuentras. Tiene tres discos de esos. A mí el 2 es el que más me gusta. Y son Lost Themes, pero no son de películas. Es que el 1 sí uso mucho de sus películas. Pero el 2 como que son otras propuestas. Me gusta mucho y lo escucho para escribir, güey. Traigo pendiente la Sinfonía de Rav Marinov. Yo también, la 3. Y la 3. Y ahora Lost Themes 2. Lost Themes 2. Perfecto. Listo, compadre. Pues agradecerte, güey. Siempre está bien chingón también. Placer, carnal. Todo lo que sucede en este espacio. Me gustan mucho, en general, todos los capítulos. Pero disfruto en especial cuando hacemos estas pláticas. Sí, carnal. Es nuestro diario personal que espero revisitemos. Yo también. Cuando estemos viejitos con demencia sin hilo. Para recordar que nos hizo llegar así. A la siguiente invitamos a Daniel Migraña también. Sí. Y por aquí tenerlo. Pues listo, compadre. Hace falta ya, eh. Creo que ya hace falta otra vez Migraña aquí. Más que de acuerdo. Por hoy es todo, compadre. Es todo, compadre. Nos vamos.